Esta y esta Vale, entonces aquí otra de las cosas que se suele hacer es justo en la zona del tobillo, el hueso del tobillo se hace esto se hace esto la pierna tiene 10 esta de aquí tiene 10 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vale, pero si tenéis 8 alguno seguramente lo tendrá 12 pues entonces una cosa que se hace si te sale en 12 lo que tienes que hacer obligatoriamente es un puente aquí vale, y otro puente en el otro lado es decir, este es para este hueso y para el otro vale, aquí vale, deberías de coger 3 de estos que esto lo tendrías que orientar vale, y hacer otro aquí en mi caso no es necesario pero si te sale en 12 pues no te queda más remedio que coger aquí lo mismo que hemos hecho aquí hacerlo aquí vale, entonces este de aquí lo que hacemos es que lo desplazamos vale, y lo conectamos ahí con lo cual tenemos de 3 hemos sacado 1 vale, aquí ¿ves? de estos 3 sacamos 1 con lo cual ya tendríamos 8 ¿tienes desactivado este? construcción history este está justo donde está la claro este si lo tienes desactivado no te va a guardar el historial no te va a guardar el historial a cada cosa que hagas eso no se te guarda vale, bueno, pues entonces esto esto de aquí lo tendríamos que esto de aquí lo voy a a conectar aquí vale vale ¿Vale? Pues ahí tenemos 8, ¿vale? Entonces, ¿por aquí? Gracias. Ya lo digo, intentáis eso, pues que lo que es el polígono este que os ha salido en la rótula, ¿vale? Si bajáis para abajo, que esté centrado más o menos en el pie. ¿Vale? Vale, lo del pie, ¿vale? Que esto, aquí, en este pie concretamente, nos vamos a ahorrar unos cuantos polígonos, porque como no tenemos que hacer los interiores, pues no nos van a salir tantos como, es decir, no nos van a salir 20 como en la parte de la mano. Pero aún así hay que hacer el puente, ¿vale? Aún así hay que hacer el puente y hay que hacer los triángulos estos que nos salían aquí. Básicamente esto, lo que haríamos sería crearnos aquí los anillitos, ¿vale? De siempre. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a quitar el cuadro, voy a borrar aquí el historial. Vale, y voy a volver a conectar el cuadro. Ahí está. Vale, y entonces aquí ya, pues, creamos, por ejemplo, estos dos. Estos dos. Es más difícil. All right. All right. Y... 私... ... ... ... Gracias. Claro, pues entonces, ahora esto, lo que vamos a hacer es unirlo. ¿Vale? Unimos ahí uno, dos, tres, cuatro y dividimos. ¿Vale? Dividimos aquí uno. Otro, otro y otro. ¿Ese es el mío? Sí. No sé quién con es. Voy a dejar que llame. Este tiene que estar justo en el centro. Y entonces aquí lo mismo que utilizamos en los dedos, ¿vale? En la unión de los dedos con la muñeca nos creamos aquí el... ¿Vale? Si os acordáis aquí... Lo que hicimos fue... Este de aquí, luego hicimos este y luego hicimos este de aquí. ¿Vale? Pues esto es igual. Primero vamos a crearnos esta línea. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, cogemos el tabulador, si queréis, para ir más rápido. Botón de la derecha le decimos Extender Loop. ¿Vale? Y seleccionamos este Loop y lo extendemos hasta aquí. ¿Vale? Y a partir de aquí ya sí que hacemos el... el triangulito. ¿Vale? Aquí otro. Y aquí otro. De manera que de cuatro nos salen dos. ¿Vale? 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 ¿La escritura de la historia y sigue igual, o sea, no has notado ninguna diferencia pues eso y has borrado el historial de todo vale, pues entonces, de esto mismo que hemos hecho aquí lo tendríamos que hacer al otro lado, vale en esta parte de aquí voy, voy, voy esto es lo mismo, o sea fijáis primero he hecho dos, dos, dos dos y dos luego los he unido con un polígono y luego he cortado ese polígono por la mitad vale y luego ya he hecho la extrusión del U vale, para adelante y a partir de ese ya he hecho la forma del triángulo vale, entonces por la parte de aquí pues lo mismo, vale creáis punto 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 o sea, polígono, polígono polígono, polígono polígono, polígono y a ver si me deja polígono polígono vale igual aquí no se nota mucho la parte que se hunde vale, pero bueno pero más o menos se intuye vale, entonces ahora ya pues conectamos y dividimos estas zonas un poco más estrechas y aquí lo mismo que hicimos a lo mismo que hicimos a la parte de arriba lo que hicimos fue una extrusión de este loop ¿vale? y luego ya pues el el polígono sí, sí es es eso que esto obviamente pues no hay que hacerlo a no ser que sea descalzo el tío pero bueno vale entonces ahora ya lo voy a centrar un poquitito así eso es muy muy buena idea vale entonces tendríamos la parte esta de aquí arriba y la parte de aquí de abajo entonces aquí simplemente lo que hay que hacer es meterle uno más ¿vale? aquí y unirlas ¿vale? voy a unir este de aquí les ha quedado mal este con este de aquí y este igual vamos a meter vamos a meter aquí cuatro puntos vamos a meter ¿Vale? Ah, pues, ¿por aquí? Aquí le he metido un par de ellos, uno aquí y otro aquí, para hacer el bridge. Sí. Porque aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con la mano, vamos a hacer un puente. Que vaya de aquí, ¿vale? De hecho son dos filas de polígonos de aquí a aquí. Del dedo gordo al dedo pequeño, ¿vale? Y en este igual, ¿vale? Entonces lo podemos hacer aquí ya rápidamente. Podemos hacer aquí, por ejemplo, esto. Acordaros que este es bueno que lo tengamos. Podemos que abarque lo que es de dedo a dedo, ¿vale? Y hacer dos filas. Uy, cuidado. Gracias. 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 Y este lado lo podemos ya conectar. Gracias por ver el video. Vale, pues entonces aquí ya cogemos este de aquí. Y este de aquí lo metemos aquí. Y... Sí. 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 voy a ir para allá. Pues, joder, yo juraría que por ahí han dicho que salvarais y no habéis salvado. Bueno, yo también me la estoy jugando, ¿eh? Venga, pues vamos salvando.